Está contando el cuento. Ok, muy bien. Siga. Y a toda mi altura. A. Ajá. Ejí. Acabado tenía. Pante. Una. Me exagé. Y alguna teguastera. Ajá. Pento. A. Niña. Me. Eh. Te ataron. Esta. Pate. Tu me atrasa. Me castillo. Adoro castillo. Adoro castillo. Y a. A. Adoro. Me apostaron. Adoro. Estaron. Me. Nebrezdal. Eh. Te. Me. Mi. 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 Rob Trevor. Est了. Mi. Kinastito. Me. Agastar. Como por la misión. Me. Estaron. Ahí viene la castillo. Se. Adoro. Ia es pétano de caballo. Ia es pétano de caballo. Y este pinto es de caballo.